El rival complicado también que está en la punta y va a tratar de venir a llevarse los tres puntos también. Sí, sí, sabemos que será el rival más en directo, porque creo que está primero y aparte viene de ganar con... le ganó a la U y igual, igual vamos a hacer resaltar la casa, vamos a salir con todo para ganar el día viernes. Creo que nosotros tenemos que pensar en qué mejorar, en qué corregir errores y nada, el viernes otro partido contra un rival directo también como es Vallejo, que viene muy bien. Igual, de local tenemos que ganar y los tres puntos deben quedar acá. ¿En qué se tiene que mejorar o qué se tiene que corregir para poder quedarse con los tres puntos ante Vallejo? No, no, no. Están concentrados nada más, este equipo que viene tiene jugadores de experiencia, jugadores de selección, sabemos que en cualquier momento te pueden hacer goles, pero bien, tenemos jugadores también que en cualquier momento pueden desequilibrar y buscar lo más rápido el gol también. ¿El objetivo es terminar bien este torneo del Inca? Sí, acabar de la mejor manera estos últimos partidos y pensar también en la apertura.